¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Son las 5 en punto y estas son las noticias. El gobierno del Estado y el Ceneval signaron un convenio de colaboración para poner en marcha en Tlaxcala el tercer componente del sistema estatal de becas Los Mejores Mil. Al respecto, el gobernador Marco Mena destacó que se trata de una beca para que estudiantes de universidades públicas y privadas reciban un apoyo económico mensual, generando un área de oportunidad para su desarrollo profesional. Con motivo de la Segunda Semana Nacional de Salud que inicia el próximo 28 de mayo, las escuelas de nivel básico abrirán sus puertas a las brigadas médicas del sector salud para lograr la cobertura en la aplicación de biológicos a la población. Para integrar a alumnos y padres de familia en el tema de la prevención del acoso escolar, la Escuela Secundaria General Juan Cuamazzi da seguimiento al Programa Nacional de Convivencia Escolar. El autoestima fue uno de los temas abordados con alumnos de primer grado, ya que son ellos, en su mayoría, los que resultan más inseguros al cambiar de grado escolar. La Liga de Fútbol Infantil Hugo Sánchez Márquez cerró el capítulo de la décima edición de su torneo infantil y juvenil con finales de la temporada 2018. En partido presenciado entre Gatos y Barcelona categoría 11-12 años, los felinos sacaron la garra para llevarse el triunfo tres goles a cero. En este resultado destacó Israel Sánchez Zamora, que se despachó con dos goles para contribuir con el título a su equipo, por lo visto en cancha dijo que no fue complicado ganar. Más de 800 piezas, entre las que se encuentran más de 700 archivos de fotos, cartas y retratos, cinco recorridos virtuales con Street View y experiencias de realidad virtual, son parte del proyecto de Google Darts and Culture Las Caras de Frida. Es una retrospectiva digital de la pintora mexicana Frida Kahlo, dedicada a conmemorar la vida y obra de quien fuera una de las mejores autorretratistas de México. Empresas Públicas de Medellín logró evacuar a cerca de 24 mil personas como medida preventiva ante una eventual avalancha. La evacuación es la más grande que se haya hecho en Colombia y en América Latina ante la alerta de una avalancha del río Cauca que estuvo a punto de arrasar con la presa y con las comunidades de la región. Empresas Públicas de Medellín logró la meta de elevar a 410 metros el muro de contención de la presa. Hasta aquí la información, les recuerdo que a las 8 de la noche en la tercera emisión de Ahora Noticias, lo esperamos con mucha más información. Gracias.